¿Qué tal gamers? ¿Cómo están? Aquí de nuevo su amigo Jaguar y Steve, trayéndoles un dato rapidísimo del juego de Metal Gear Solid Ground Zeroes de Xbox One. En la misión de agente de inteligencia a la persona que debes de rescatar es al mismísimo Hideo Kojima. Aquí como pueden observar en la pantalla del menú principal, él aparece junto a Snake. Se me hizo un dato muy chido de él para inmortalizarlo. Y bueno, eso es todo, me despido y nos vemos en el siguiente video.